Del 20 al 22 de diciembre se llevó a cabo en San Pablo del Monte por primera vez la Feria Gastronómica del Mole, la Tortilla y el Pulque, donde se registró una afluencia de más de 3.000 personas por los días en las diferentes actividades culturales y gastronómicas acompañadas de concursos, informó el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento Gustavo Tezmol. También una de las características que llamó en esta feria fue el concurso, que por supuesto las personas ya de la tercera edad son de las que vinieron a participar porque creen que su mole es el mejor, entonces sí tuvimos 19 participantes en cuanto al mole, tuvimos 9 participantes con respecto a la participación del Pulque, entonces sí, la gente estuvo contenta, le dieron también ese toque especial a la feria, el grupo de carnaval, que fueron bastantes, lo que nos hizo falta es espacio ya por esa parte, entonces en lo general bastante aceptable, creo que es el primer paso, es el cimiento de una feria que creemos que puede llegar a más, son las partes importantes, es un producto que queremos que se capitalice. Explicó que lo que se busca con esta feria es promocionar la gastronomía de la comuna, así como generar fuentes económicas y un punto turístico. Los participantes dentro de un año ya no tengan esa incertidumbre de que cómo nos va a ir, la mayoría acabó, para no decir todos, porque me faltó por ahí uno que otro que hasta las 9 todavía quedó de los que estaba vendiendo, pero de ahí en fuera todos acabaron, los del Pulque acabaron, o sea todo se vendió, esa es la parte que yo creo que también importante, que la gente que vino, vino a consumir, vino a generar economía de alguna forma. El premio mayor fue para una señora de la comuna que obtuvo el primer lugar en Mole, siendo acreedora de 10 mil pesos. Gustavo Tesmol especificó que gracias a los resultados se busca la estrategia de impulsar más la gastronomía. Vamos a caminar esto con lo que ya se dio ahorita para que busquemos la forma de que los domingos se puedan instalar en la plaza principal o en la explanada, ya algunos puestos diríamos que de talavera, pero también del mole, que se puedan instalar nada más a lo mejor los domingos. Y todo esto de alguna forma para empezar a acostumbrar a la gente de que viene a San Pablo a eso, a comer mole, que lo puede encontrar en el centro. Esa es una idea, un proyecto que esperemos que pueda crecer. Por último apuntó que se prevé una segunda feria gastronómica para el próximo año, donde se consolidará esta actividad. Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.